muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokémon esmeralda y en el episodio anterior ya hemos llegado hemos ya hemos entregado a bueno en el episodio anterior no hemos entregado la carta máximo sino el episodio anterior al anterior hemos hecho uno de los reglas uno de los mandados en uno de los favores que nos pidió el presidente peñas el señor peñas y nos y nos dio un poque gear a cambio de los favores como ya sea como agradecimiento por ayudar a uno por salvar la compañía por los robos del equipo aqua nos dio la poque gear y en torno a su mesa después de vencer a marcial el día de gimnasio el pueblo azuliza hemos le hemos dado hemos ido por la cuerda granito y en el camino hemos capturado a macu y hemos y le hemos dado la carta a máximo que después de eso nos hemos salido de su pueblo azuliza a través del barco con el señor arenque y nos fuimos a la playa no fuimos directamente a ciudad portual sino a la playa que está cerca de ciudad portual a la playa portual diría yo y en esa playa nos hemos enfrentado contra todos los entrenadores tanto por dentro de la casa de la playa como por fuera y como premio hemos recibido el refresco y no sólo eso durante esas batallas yo sí evolucionó y aprendió persecución pero no permití que aprendiera corte furia corte furia es demasiado débil persecución y destructor tenía casi la misma tenía la misma potencia y ya hay variedad entre tipos yo sí tiene los movimientos de tipos un movimiento tipo siniestro 2 de tipo normal y uno y su estado a favor o sea el tipo planta claro no aprendió nada nuevo apenas tiene impresionar un movimiento tipo fantasma y su estado a favor recurrente y un movimiento estado gruñido y adaptación podría decirse que es tipo normal pero como su nombre se dice se dice adaptar tipo su tipo se adapta el movimiento adaptación se adapta al ambiente y lo convierte en un momento según donde esté según el ambiente bulloso no aprendió nada nuevo tiene un momento su movimiento tipo 2 está a favor y uno de tipo fantasma y un aullido un momento de estado guarda tiene apenas tiene un estado a favor y el resto de movimientos es de estado y un transportador que las batallas no me sirve para nada en la batalla contra el pokemon salvaje me sirve para huir y no sólo eso sino que me lleva al centro porque más más cercano y valiente tiene tres tipos de movimiento uno de tipo ola su estado es decir tipo volador están de tipo normal y un momento de tipo acero que le compensa el tipo que le compensa las a contra el tipo roca y hielo y macu por otra parte no ha aprendido tampoco nada nuevo tiene eso estaba a favor de tipo lucha un movimiento tipo normal y una tipo roca todos físicos lo cual le se venden podría beneficiarse de la corpulencia que posee y más pues ya esto anteriormente estaba a un nivel más bajo que el resto del equipo pero ahora gracias a las batallas en la playa ya aumentó su nivel y ya ya que estoy estoy más enrollado en dos de más que las personas ahora sí nos vamos lo que vamos a hacer es ir a los astilleros a entregarle el pan las piezas de bond al al capitán favor y si aquí como ven hay muchos preguntas del equipo agua una mujer entre varios hombres entre hombres entre todos quizás sólo hay una mujer aquí aquí y que están haciendo cola para el museo me imagino que tiene más sentido que el equipo agua vaya museo oceánico que le pega más el museo oceánico con el equipo agua que con el equipo magma ya que el objetivo del equipo agua es expandir el mar lo cual le pega con el museo oceánico para aprender sobre el agua bueno dejemos de rodeos y nos vamos a los astilleros de su vida por cual y como cabe adivinar no vamos a hablar con ese sujeto a ver si esto va aquí y aquello vaya dónde va esto entonces y qué es esta cosa no entiendo nada de nada hola soy muelles el capitán babor me ha encargado que el señor ferry a esto de ahí son las piezas de bond pero no puede ser el capitán babor ya no no se se fue a no sé dónde tenía que algo que hacer podría ir a buscarlo y entregárselas como cada alinear no estaba el capitán babor en los astilleros y eso ya me habría entrada hacia el museo oceánico el vasto mar es la fuente de toda vida y ahí nos cobran unos 50 o que cuartos ah qué haces aquí yo soy el miembro del equipo agua al que le diste la paliza en el turno efe regalos recuerdas bueno podría ser cualquiera de los reclutas después todos son iguales algo que los de game freak y si hacen en los juegos de pokemon es es hacer como un copy paste de los personajes que son todos los pasos no me extrañaría que todos los personajes en el juego algunos son sean iguales que otros ya sea o un entrenador cualquier tipo de entrenador o los reclutas del equipo a del equipo maligno del equipo malvado de la organización malvada de turno hay muchos personajes que se destacan entre los demás pero son los más importantes del juego el resto son copy paste del del spray a la toma y espero que me perdones y bueno ahí estamos aquí tenemos la mt este mt va más contigo que conmigo hasta nunca espero jajaja vaya vaya será descarado pero bueno este le serviría más agarra ya que no solamente tendrían un momento tendrían un tipo de movimiento aparte del tipo psíquico una tipo siniestro el cual le queda muy bien porque es especial por alguna extraña razón los ataques de tipo siniestro son de categoría especial ya que la mayoría a partir de la cuarta de los que son mencionados en esta generación atacan por la parte física no sé por qué está pensando cuando los desarrolladores cuando lo lo catalogaron de especial los movimientos de tipo siniestro pero bueno ahora sí nos dirigimos al al segundo piso del museo y nos encontramos con el capitán babor si estás buscando un tal capa babor ese soy yo anda esas deben ser las piezas que pedía el señor peñas de debón gracias que bien me vienen ya puedo preparar la extensión vaya 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 mira quiénes tenemos ahí jejeje alto ahí esas piezas son nuestras pero quiénes sois vosotros somos el equipo aqua nuestro jefe quiere estas piezas cierra el pico y suéltalas cuando visto algunos de los reclutas como que parecen como si fueran clonados o algo por el estilo parecen clonados el soldado del equipo aqua ya nace en la sexta generación ya se llamarían reclutas en lugar serían reclutas en lugar de soldados lo cual tiene más sentido y vamos a enfrentarnos a un carbaña porque más característico de los del equipo agua bueno carbaña en su forma evolucionada lástima que no solamente atacó dos bueno no es que me quiten mucho el sueño vamos a ver como estamos en las planicias se vuelve rapidez la adaptación y cerramos el equipo agua me ha ganado una criatura vamos a ver ay 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 qué desastre el jefe se va a mosquear apartate yurica yo me ocupo de todo a este le va a caer la misma suerte que el otro si o no que esos reclutas del equipo agua parecen piratas nos encontramos nos enfrentamos a suba y es a dar lucy contra la sexual no pero no tiene más posibilidad de caer que de derrotarlo así que voy a cambiar a garré ya que por la parte del tipo veneno garré tiene la ventaja aunque lástima que usted supa vidas igual tanto daru como garré recibirían daño pero qué tal si hubiera usado ataque a la en lugar de chupar vidas bueno casi tan lo mismo pero bueno los movimientos de tipo bicho en esta generación casi la mayoría de movimientos son débiles a excepción de ciertos ataques que aprenden ciertos pokémon creo que bueno no hace falta cambiar a garré pero mira como la tienen y ninguno ha encuentrado en el nivel y van a sacar a capeña y si voy a colocar a daru ambos como que se ayudaron con mutuamente la diferencia es que en garré vamos a ver si garré recibirá tanto daño como garré vamos recorrente a ver si da más de dos golpes si a esta campaña no le dio ni la mínima oportunidad de atacar y con eso le ganamos al equipo aqua y daru si esta al nivel 17 como puede ser yo también he perdido y ahora que si no conseguimos las piezas estamos listos ah nunca pensé que alguien mangonearía nuestros planes de mangoneo dime a ver por qué tardabais tanto en robar esas piezas de unas piezas de nada y me encuentro con esto ahora os dejáis vencer por esos por párvulos somos el equipo aqua y nos encanta el mar y yo soy aquiles el líder del equipo aqua a ver por qué te inmiscuyes en nuestros nobles asuntos no no puede ser no eres del equipo magma un momento hay algo que no va tu ropa no es como debería ser no sé no sé en fin haz de saber que los pokemon la gente toda la vida depende del mar por esta razón el equipo aqua se ha consagrado en la expansión del mar no estás de acuerdo si nuestra labor es encomiable ah claro es natural todavía eres muy joven para entender lo tan loable objetivo pero si te vuelves a oponer a nuestros designios tendrás que sufrir las consecuencias no digas que no te lo he advertido que no se te olvide eres ah si eres jonathan uff que situación tan violenta gracias por salvarnos ah si casi me olvido que además ha traído las piezas de debón y tenemos las piezas de debón digo le entregamos las piezas de debón más bien pues adelante no hay tiempo que perder tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico gracias y discúlpame pero es que tengo cosas que hacer ahora bien tú puedes darte todas las vueltas que quieras por aquí y conocer cuanto te apetezca y de paso nos cura muy bien de parte de capitán vavor si porque si nos cura y ahora si esto no hay caliente tomar el liderazgo y ahora si en cierto juego que involucra a la región de joven nos hablan hay algunos diálogos que nos hablan sobre los mundos paralelos o algo para decirlo eso tienen que ver con ciertas versiones como cuando es al equipo a quien nos enfrentamos y el equipo magma está como de apoyo entre comillas y en otra versión podría ser al contrario al revés y en esta versión es casi es más casi lo mismo pero con es como una civil guard de organizaciones malvadas equipo agua contra equipo magma y nosotros nos enfrentaremos a las dos sin importar nos enfrentaremos a las dos al mismo tiempo y en cuanto a ahorita vuelvo ya estamos acá y bueno ya me estaba me quedé ahí gastando mucho tiempo bueno el problema conmigo es que no no suelo sostener la conversación mientras me muevo bueno esta vez porque hay un diálogo que me interrumpe así que mejor me pongo a leer el diálogo y luego les cuento eh, tu cara me suena muchísimo ya nos hemos presentado si no es así me llamo Treto acabo de ver al equipo agua salir de aquí a todo correr a ver si la de Dino es obra tuya mmm puede que solo es una posibilidad muy bien creo que este es el inicio de una bella amistad así que vamos a registrarnos en nuestros Poké navegadores a ver y tenemos a Treto en el Poké Nap ah creo que pero no debo perder de vista a otros entrenadores con talento así que voy a seguir pateando rutas y pueblos un poco más hasta la próxima Jonathan bueno creo que este diálogo me lo salté sin ahí sin pensármelo si como decía no soy no necesito mejorar en ciertos aspectos con respecto a lo de mantener la conversación mientras me muevo bueno yo lo 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 que me critico a mi mismo es que me es que inicio una conversación y me quedo ahí quieto sin hacer nada gastando ahí y ahí se me va en el tiempo bueno ahí tenemos a la tienda batalla si ah bueno eh pero si eres Jonathan Jonathan a ver se lo adivina va a solucionar la tienda batalla no se lo voy a ver ahí qué buena idea podría no podría ser mejor al fin y al cabo tu entrenador fuerte debe aceptar ese desafío esfuérzate al máximo bueno hay el cambio es muy ligeros en cuanto a las versiones de rubí y zafiro como la de esmeralda y es que en lugar de un sitio para concursos hay una tienda de batalla voy a ir porque hay algunos que me pueden dar objetos y todo eso y nos habla sobre aquella sobre lo de lo que es cierto siempre tendrá tienda de batalla y tenemos la mente tormento el tormento el tormento es para hacer que el oponente no pueda usar el mismo movimiento otra vez seguida sino que hace que lo obliga a cambiar de movimiento y ahora sí nos vamos a salir de brutal y 110 y ahí nos encontramos al profesor birch digo abedul si si hey jordan que sorpresa vete por aquí a todo esto donde esta mi aura a vaya nuestros nuestros caminos se han separado bueno no importa ah sí he oído que tu pokénav tiene la agenda del móvil activada por lo tanto debería registrarme en mi pokénav ¿no crees? así que aunque estemos lejos podré seguir evaluando tu pokédex jeje y listo jonathan vigila cerca a mi aura por favor bueno será mejor que me vaya hasta la vista yo creo que ahora puede cuidarse sola ah bueno me retaría a ellos pero bueno nada que va vamos vamos a finalizar este capítulo con una batalla jajaja iría al fin del mundo solo para fardar de pokémon no hay quien más no hay imagen más encantada que ver a unos pokémon ayudándose entre sí y ahí comienza una batalla doble entre dos pokémon y ahí tenemos los ticachús de joven plus lu y maimu plus lu y maimu no me conviene nada nada me voy a cambiar a valiente para que no se nada mejor que te quiera ir o nada mejor vamos a contar a grande porque estoy siendo bipolar y me están sentidos pero es mejor que me quede aumentar yo si no quiero poder más conceder los ticoléticos porque el peto no son los que ya haces su ataque por momento ah bueno vaya vaya los que te le va a caer a maimu por momento más a los ticoléticos se pueden se pueden ah vamos a ver si si gado ah si gado tiene una mujer así que no puede robar así que vamos a atacar con confusión y yo si se encarga a proteger la energía pero de cuantos no tienen los batallajoles porque fortalecen los batallajoles vamos a atender fokus a este plus lu ah fokus fokus ah solamente queda un poco de la solamente queda sabía que la no porque los que estos ticoléticos tienen una batalla se recuperan cuando sean inapuros ah y ganamos no nos hemos jugado totalmente todo va igual vamos a seguir haciendo pocos a los a esos pokemon manu con manu lo que el manu te comprensas por tu habilidad mas y menos antes de pensar que el mundo tendrían electricidad típica con el pico létrico ah pues tenemos además que el pico de pico de pico ah y ya ves vaya vaya y ya ves vamos a volver a la valla a este manu ah vamos a buscar a lo que si vamos a probar la valla a este manu ah podemos la valla a este manu ah podemos la valla a este manu y ya ves va a durar la valla a este manu y con la valla no se recuperamos la salud va a durar la valla con el maquillazo entonces tenemos que intentar hacer clic a ver apanero a lugar y el cuerpo sí me voy a pegar de depadado ah voy a pegar de depadado y me voy a pegar de depadado me voy a pegar de depadado y aumentando mi ambiente de ambos vamos a absorción y si mano vamos a cambiar las cosas ya que están poniendo muy miento natal ya y le vamos a depadado creo que ya no hace falta esa valla robada puedo ser que mucho más para hacer mucho más para presumir de pokemon quiero que seas mi público siempre que puedas y con eso ya hemos conseguido el hemos revisado a la poque fan isabel en el poque navegador y si vaya se me alargó como que se me alargó más de lo necesario debía haber dejado por ahí antes de enfrentarme a sus poques fans pero ya para que a lo hecho pecho si les gustó no olviden darle un poque like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego